bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy os voy a compartir cómo es un día de crucero en familia pero qué guapas los han puesto mamá y papá una de las cosas que me gusta mucho viajar en crucero es que cada mañana te despiertas en un lugar diferente ojalá cambiarse fuera sin de sencillo y rápido pero mira yo que una de cuadritos leer el aire bueno pues ya estamos listos ahora sí vamos a comenzar el día lo primero que vamos a hacer es ir a desayunar y mientras que desayunamos le vamos a dar los biberones a la maíz que ya es hora y están las niñas ya que quieren subir y si tú ya tienes mucha hambre verdad vamos a comer yo por la mañana no sé de comer mucho así que bajar al buffet la verdad que no me merece la pena así que venimos a desayunar a esta terracita lo que hacemos es que le decimos que nos tienen el termo de agua hirvierno y hirviendo y hirviendo y lo vamos mezclando con agua del tiempo en el humo así tenemos termo para más tomas un poquito de papilla mientras que nos traen el desayuno pues ya desayunan te vas a beber el biberón entero verdad mi niña y esto es mi desayuno ayer también desayuné lo mismo que está súper ultra mega rico y esto es la duda que teníamos si era pescado queso y no es patata pero no sabe patata y este es el desayuno y si soy de ese por ciento que cuando algo le gusta pues se lo pide todos los días y me he pegado como los siete días de crucero desayunando lo mismo pero bueno nosotros que os habíamos puesto tan bellas y ya estáis olé olé diplamenca y ya estáis sin calcetines y nada que hace mucho calor mami pues ya hemos desayunado hemos visto que hace un calor impresionante así que hemos decidido venir a la habitación ponernos el bañador y un ratito a la piscina qué 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 mira que dos han caído ya ver esos jamones esos jamones que hay por aquí me los voy a comer yo con papas y tiguit y guía ya vi despertado de la fiesta y ya está acabando el ratito de piscina ahora volvemos a la habitación nos cambiamos que toca comer las hamacas me dan mil años de vida hola hola bomboncinas hacemos un parón para contaros qué fue lo que sucedió porque vais a decir y julia y la comida cuando fue pues resulta que cuando nos fuimos a la habitación después del bañito en la piscina julia se quedó así y tenía como media hora pues para descansar antes de irnos a comer y don francisco pues me vio que estaba tan cómoda durmiendo que no me quiso despertar si hubiera sido mejor que me hubiera despertado porque al quedarme tanto rato así cuando desperté tenía un dolor de cuello mortal o sea mortal no lo siguiente quería tirarme por el barcón para abajo del dolor que tenías que no podía ni tan siquiera levantarme de la cama así que corriendo pues también para pedir cita para que me hicieran un masaje y ya pues eso que quería aclarar eso así que continuamos con el vídeo caustico el masaje aquí base del lugar donde ahora después de pedazo de masaje a por las dos terremotos yo he pasado por aquí ya llevo en el crucero 3 días y estoy perdida tío enserio vamos a por mis bebés donde están ahí están mis cositas lindas y así está oye se me cago oye se me cago ay ya 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 que están por aquí que están por aquí hola cucu caca se me cago se me cago se me cago a ver a ver se me cago se me cago Es que sí Adelante mis princesas A mí me gusta el flow de la cucaracha Me voy a comer, quédate, tengo Para esta chichita Lo que no sabe que aquí hay Nutella ¿Eh? Si... Quédate yo Nutella Quédate yo Me voy a comer 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 Gracias por ver el video. 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 Y yo cuando me iba a dar cuenta ya era la hora de ir a cenar. Si no llegamos a tiempo nos quedamos sin cenar. Así que prefiero mil veces comer que maquillarme. Ay, ya se está acabando el día. Vamos a ver qué tal la cena. La primera noche pecamos y la pensimos bonita. Se durmió recién la cena. ¿Y qué pasó? Cuando llegamos a la habitación tuvimos que poner el pijama y fue un poco más complicado. Así que pijamica directamente para cuando llegamos a la cuna. Perdonad, pero es que se me había olvidado el entrante y grabarlo. Hemos comido un cóctel de gamba súper rico. Y ahora vamos a comer este solomillo que se llama... No, solomillo no. Lomo, Nueva York. Ahí tenemos a papá durmiendo a Meredith. Que ya la tiene casi casi. Y yo ya he dormido esta cosita. Ok, mira, empatarrado, ole. Ahora sí, las mellis ya están durmiendo. Y papá y yo disfrutamos de nuestra cena. Coca-Cola. Bueno, familia, esperamos que os haya gustado este vlog de un día en crucero con la familia Menú Callejón. Y si veo que os gusta este tipo de vídeo, en los próximos viajes que hagamos, que si viene uno alucinante, por lo menos para mí, aunque las mellis nos van a entrar mucho, también os hago un vlog. Adiós.